Qué bueno que la nominamos para que quedara blindada, para que nadie la tocara, porque nadie te toque, excepto este público que se pone de pie a aplaudirte. Muy bien, Valérez. Dígame. ¿A mí? ¿Usted se quiere ir de la academia? Sí. ¿Por qué? En una hora y media. ¿Por qué? Sí. Sí se quiere. Sí. Ok. ¿Por qué? Porque no lo veo hoy colaborador. Ella es... Lo veo fácil, más entregado que nunca. ¿Tiene usted? ¿Dónde está Heidi? Si nada más está el abuelito esta noche. Pregúntale al señor director. ¿Qué? La mente como la tiene. ¿Por qué le voy a preguntar al señor? Porque él sabe. Él sabe mejor que nadie. No lo traiga a esta discusión. Pero si él está tranquilo allá. Está ahí, de negro, muy formal. Por eso, pero está muy bien portado hoy. Bueno, señor, aunque la intérprete esté blindada por nosotros... Está blindada por nosotros. ¿Puede existir una variación en la opinión? No. ¿Original? Hoy no. Claro que sí. Ah, bueno, entonces usted oye de otra manera. No. Ah, pues... Tengo otro punto de vista diferente al de usted. Seguramente. Ya lo vamos a conocer. Y mi corazón no es tan fácil. ¿No? No. No, no. ¿Usted considera que el corazón de él es muy fácil? Es lo más blanco que hay, es pureza, como su pelo. Es el único hombre cuyo corazón y su pelo armonizan en blancura. El alma blanca. Pero eso no es malo. No, pero es como es. Dí algo, no seas sacatón. ¿Yo? Ya dije lo que tenía que hacer. Bueno, señor, por favor, Gitanilla, hable. Dígame la verdad. Usted disculpe, jovencita. Creo que lo que acabo de escuchar tiene dos cosas que son valiosas. Un temperamento que sirve para muchas cosas. Un temperamento que debe uno saber utilizar para convertirlo en algo creativo. Eso es una riqueza. La otra cosa, la posibilidad de poder decir una canción. Porque la letra, que muchas veces una gran cantidad de cantantes se enamoran oyéndose a ellos mismos y dejan de decir una letra, la letra es el fundamento, es lo que toca muchas veces. Y muchos cantantes olvidan la letra por completo para solamente con el puro sonido conmover al público. En momentos siento que podría esta canción haber tenido un poco más de matices y de contrastes de su parte. Pero eso no le quita las dos primeras cosas. Yo lo que quiero es que siga trabajando para poder encontrar contrastes, para poder tener matices, para poder hacer de esto algo un poco más rico y un poco más espontáneo. Porque tiene mucha capacidad, jovencita. Y yo lo voy a pasar. Muy bien. Hubo cosas afortunadas, hubo otras no tanto. Me parece que de repente te puedes ir mucho con la forma y no entrar al fondo de la canción. ¿Qué dice la canción? Frasearla, que el sonido suene maravilloso, cada nota emitida que suene con su vibrato. Porque ya tienes todo. Ahora hay que darle un embellecimiento a lo que se expresa. Expresa, vale. Entonces, hoy no fue así. Esto es para todos también. Nunca apartan una palabra a la mitad. Porque no hablas así. No dices, oh, la. No. Entonces, eso es una regla básica. Y bueno, yo creo que el fraseo puede mejorar. No lo sé, ¿qué te pongo? Verde o rojo, verde o rojo. Verde, verde, claro. Verde, muy bien. Sí. Don Arturo López Gavito. Valeria, mira. Cuando. También tiene el pelo blanco ella. No, es de color castaño. Bueno. Se ve así. Como usted lo tuvo alguna vez, seguramente. Ah, perdón. Que si ella tiene el pelo blanco. Ella no, ella lo tiene teñido. ¿Cómo voy a saber el color de pelo? Ya dice la huerfanita, dijo. Bueno, Valeria, mira. Estoy desconcertado con lo que pasó esta noche. Profundamente y te voy a decir por qué. Acabamos de tener actuaciones muy importantes por parte de tus compañeros. Y el modo en el que atacaron cada una de las canciones. Hoy, tú, en lo particular, te quedó muy grande el vestido. Y no lo digo de modo literal, sino que toda esta investidura fue demasiado. Cuando te dijeron que si podías con el reto, que si lo podías sacar adelante, de un modo muy campechano, dijiste que sí. Y esto es un tema de entender. Porque la canción claramente no tiene nada que ver contigo ni con tu edad. Entonces, lo que estabas cantando no lo estabas sintiendo. Estabas mucho más preocupada por ver cómo esa voz podía cubrir el escenario. Y cómo todos los ojos podían decir, miren cómo canto. Canto de un modo sobresaliente. Yo me arrepiento profundamente del blindaje de esta noche, te lo tengo que decir. Me parece que fue demasiado. Y no me gustaría estar viviendo con jóvenes que empezaran ya a marearse arriba de un ladrillo. Un ladrillo bastante pequeño. Hoy no. Muy bien. Igualmente estás blindada. Te felicito.